que optaron por este medio de transporte, que también es una gran ayuda para la salud. Sin embargo, y ante la ausencia de ciclovías, muchos de ellos deben trasladarse por las veredas, compartiéndolas con los peatones, y en algunas ocasiones generando accidentes y atropellos. ¿De quién son las veredas? ¿Cuáles son los derechos de ciclistas y peatones? Para debatir sobre este tema, saludamos a Raúl Opaso, vocero de Peatones Furiosos, César Garrido, vocero del Movimiento Furioso Ciclista, y también el urbanista y profesor de la Universidad Católica Iván Poduje. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Gracias por invitarse. Bueno, me gustaría partir esta, podríamos decir, disputa, si podemos llamarlo así, que obviamente tiene como gran pregunta de quién son las veredas, y me gustaría partir por quien representa a los peatones furiosos, que nos comentara cuál es su opinión respecto a este tema. ¿Se han sentido invadido este último tiempo por los ciclistas? Mira, el aumento explosivo que tuvo el uso de la bicicleta durante los últimos años ha provocado el roce entre lo que es la masa de peatones y los ciclistas que se están incorporando ahora. Generalmente el uso de la bicicleta había estado dado a la buena voluntad y la buena educación vial de quienes la usan, pero lamentablemente el último tiempo, digamos prácticamente el último año, se han producido accidentes en las veredas por ciclistas que juegan al slalom humano, como le llamo yo, que serpentean de forma temeraria por la calle, que los cruces de semáforos no se bajan de la bicicleta, y lamentablemente nuestro grupo parte un poco del malestar que nos sentimos, digamos, desprotegidos ante un medio de transporte que se está masificando cada vez más, pero que nos está quitando el único espacio que nosotros tenemos protegido para poder desplazarnos, que es la vereda. El motivo por el cual los ciclistas se suben a la vereda es un poco difícil de, digamos, de poder comprender, ya que existen páginas y movimientos de ciclistas que son muy buenos y responsables, como Furiosos Ciclistas o Pedalea por la Calle, que incentiva el uso de pedalear por la calle y no ocupar la acera. El mismo reglamento del tránsito establece que el uso de la bicicleta debe ser por la calle u ocho días, en este caso las ciclovías que se han ido incorporando de a poco, pero lamentablemente tenemos la situación de ciclistas imprudentes que no respetan el espacio del peatón y que, digamos, como te reitero, nos invade el espacio nuestro. César Garrido, vocero de Furiosos Ciclistas, gustaría conocer tu opinión. ¿Es tan cierto eso? ¿Están invadiendo un espacio que no les corresponde? A ver, eso es súper claro, y ahí comparto plenamente lo que plantea Raúl. La bicicleta, por ley, es un vehículo que el espacio natural de la bicicleta, por lo tanto, es la calle. Nosotros somos usuarios de las calles. Y el problema, ¿qué problema tenemos? Dado una ciudad congestionada, con un sistema de transporte público, con ciertas deficiencias, mucha más gente está usando la bicicleta. O sea, más que duplicado en los últimos seis años. El crecimiento hasta el año 2010, de acuerdo a los estudios del Banco Mundial, era del orden del 18% de la hora del número de viajes. Entonces, ¿qué haces con todos esos nuevos ciclistas? La infraestructura vial para bicicleta no es de buena calidad y no es suficiente. Hace cinco años fueron avances, pero en la actualidad están saturadas. Y el espacio natural que es la calle tiene reglas súper claras, pero que las desconocen los automovilistas, las desconocen los ciclistas, las desconocen los peatones. Nuestra posición es que el espacio natural para la bicicleta es la calle o la ciclovía en su efecto, y nunca la vereda. De hecho, nosotros trabajamos justamente con Pedalea por la calle, con otras agrupaciones, como señalaba Raúl, porque hacen un mal favor a la causa, porque nosotros ponemos una causa, no hay que fomentar que la bicicleta sea el medio de transporte masivo o más usado por la población, y los ciclistas que están en la vereda están generando problemas. Ahora, ojo, la responsabilidad no es de los ciclistas, yo a mí me gustaría ser preciso. Estamos viendo imágenes de las ciclovías públicas en Providencia, que te las prestan en la vereda, y ahí habiendo un espacio de la autoridad comunal que está fomentando un proyecto que es muy bueno, no hacen la pega de informarle al usuario que el uso natural de la bicicleta es la calle o la ciclovía. Tenemos proyectos de... toda la comuna de Providencia, que es donde más conflictos hay, yo te puedo hacer una apuesta. Las Condes y Providencia son las comunas donde más problemas hay peatones y ciclistas. Pero tal vez se da la lógica que hay más áreas verdes y también hay más ciclovías. Ciclovías al nivel de la vereda. Hay un problema de diseño vial en Providencia, especialmente en Providencia. Si bien fueron pioneros, hace 10 años eran buenas soluciones, en la actualidad es un problema porque mezclan flujo. Y cuando el usuario de bicicleta está acostumbrado a operar un espacio compartido con los peatones, como lo hace Providencia, cuando sale de ese espacio no tiene por qué entender que no puede seguir usando las veredas. Hay un problema ahí de diseño, hay un problema de educación, y la responsabilidad... De hecho aquí me falta la autoridad. Yo creo que en este debate hemos tenido a alguien del Ministerio de Deportes o la CONACET para que ellos respondan de por qué no están haciendo la pega que como ciudadanos, o desde las universidades estamos haciendo. Pero a parte de la autoridad tenemos a Iván Fouge, urbanista también, con una trayectoria importante y con bastantes puntos interesantes que tú has comentado a través de tu blog, de tu experiencia también, de cómo poder tal vez hacer que se conviva de una mejor manera en la ciudad. Particularmente, ¿qué soluciones se le puede dar desde el punto de vista del diseño urbanístico a situaciones como esta cuando ya es muy difícil, lo hablábamos fuera de cámara, reconstruir nuestra ciudad? O sea, tenemos que, bajo estas reglas del juego, ajustarnos, podríamos decirlo. ¿Qué soluciones concretas crees tú que se pudiesen dar para mejorar esta situación de convivencia en las calles? Yo creo que lo primero que hay que distinguir es cuál es el problema y dónde se genera. Falta todavía un diagnóstico que diga eso. Hay una estimación de que en el sector oriente, que es donde hay una gran cantidad de ciclistas, porque además un sector que está en un radio de viaje de 5 kilómetros respecto al centro metropolitano, es donde se producen estos roces y, como decía César, excepto en la Comuna de Providencia en particular, y las condes son bastante críticas. Cañó también, tiene muchos problemas en esa materia. Entonces, una vez clarificado el problema hay que ver cuál es. Yo creo que en este caso lo que estamos nosotros observando es claramente una falta de infraestructura especializada que permita que en ciertas rutas y en ciertos viajes de larga distancia los ciclistas tengan alternativas, digamos, relativamente independientes al automovilista por la calle. Ciclovía, ciclovanda, cualquiera que sea la denominación. Y no es en ese contexto favorable, te fijas, estas soluciones mixtas que se han puesto en las veredas o incluso las zonas mixtas que se han tratado de generar, porque finalmente lo que hacen es consolidar un patrón de conducta que no es sustentable a largo plazo. Como decían Raúl y César, las tasas de crecimiento de los viajes en bicicleta han aumentado. Se estima que hoy día hay casi 900.000 viajes diarios que se hacen en bicicleta. Y si esto sigue creciendo, nosotros vamos a tener problemas mucho más serios que los de ahora. Por lo tanto, no hay que seguir con las medidas de parche o con medidas que fueron útiles hace 10 años y ya no lo son. Por ejemplo, hay una muy buena medida que ha implementado la Municipalidad de Las Condes, que es eliminar el estacionamiento y hacer ciclovías en esas rutas que están perdidas. Como esas, hay un montón de medidas más que tienen que ver con construir infraestructura y con hacer alguna fiscalización que permita regular el uso de los espacios. Tanto en las severedas, digamos, con los ciclistas, como en las calles, ahí me refiero a las conductas seminales que tienen algunos automovilistas, con los ciclistas y viceversa. Yo creo que eso requiere una fiscalización. En Francia, en Nueva York, son muy duras las multas. 90 euros te pueden cobrar si tú andas por una vereda y no corresponde. Y así mismo un automovilista, digamos, no respeta los lugares de la bicicleta. Pero eso se va a demorar. En el intercanto hay que construir infraestructura y hay que hacerlo ya. César, me gustaría saber si es que, Raúl, perdona, si es que desde ese punto de vista, por ejemplo, algo como lo que mencionaba Iván, de que se les pueda dar una infracción o cobrar algún tipo de multa, por ejemplo, a los ciclistas que no respeten la vereda, es una de las iniciativas que ustedes están propiciando, es algo que, por ejemplo, a ustedes les gustaría, porque aparte aquí lo que sabemos es que falta muchísima educación vial, finalmente también hay mucha disputa, porque hay algunos casos, que sabemos que es la excepción también, en que muchos ciclistas sienten que tienen el derecho a tocar el timbre o a exigir que se corran hacia la derecha o hacia alguno a la izquierda para exigir que van ellos con una mayor velocidad y pasar por la vereda. Mira, partir siempre por el castigo para poder lograr una conducta es lo peor que se puede lograr. Yo creo firmemente que debiera partirse con una fuerte campaña de educación vial, pero no solamente los adultos que están ahí arriba de la bicicleta, sino también de los niños. Hay una editorial de España que hizo un manual del CONACET, que es Editorial PONS, que ellos tienen bastante material de educación vial para niños, pero cuando tú, digamos, revisas lo que hay, material para niños es prácticamente nulo, no es una cantidad que uno pueda decir, mira, que bien, estamos educando a los niños para que en el futuro sean adultos responsables. Obviamente que después de un fuerte proceso de educación vial, las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto, retomar en su rigor la ley de tránsito y extender, digamos, la multa a quien no respete las veredas de los peatones. Pero creo firmemente que primero es bueno partir por un proceso que es de educación y dar a conocer el uso de las veredas y de las calles para los ciclistas. César, desde ese punto de vista, me gustaría saber también si hay ciertas imprudencias que ustedes han detectado parte justamente de los peatones, para dar vuelta un poco a la situación, porque sabemos que hay muchos casos, por ejemplo, en que los accidentes son provocados por peatones, en el caso de los atropellos, y no sé si tal vez ahí hay imprudencia o cierto poco respeto también por las ciclovías de parte de los peatones. ¿Sabes qué me pasa con los peatones? Yo soy peatón, soy ciclista, soy automovilista y soy usuario de transporte público. Los peatones son los usuarios más desprotegidos de la ciudad y los que tienen espacios de peor calidad. Tú estás en la calle General Bunes en el centro y la ciclovía es mejor que la vereda, porque la vereda, además de Angosta, tiene un puesto y tiene un basurero. Y esa zona de Santiago es una zona vieja e inmigrantes, entonces la gente anda con carros, con guagua. Entonces, yo prefiero que sea la ciclovía, porque la vereda se tiene que bajar acá a rato, hay que usar la calle. Por lo tanto, sí, hay uso, hay invasión de los peatones de parte de la ciclovía, pero no es tan terrible, porque finalmente son usuarios que están más desprotegidos que nosotros. Aquí el problema es que tenemos una ciudad y tenemos como esta ausencia de la responsabilidad sobre el uso del auto. Lo último, tres accidentes en Santiago más connotados. Un auto asesor a la ciclovía por cura y atropella una niña de 16 años. Arriba la ciclovía, o sea, viendo ciclovía, que no me gustan para nada de esa ciclovía, el auto asesor a la ciclovía la atropella. En Providencia también, una señora por ir a exceso de velocidad, pasa una roja, choca, el vehículo pierde el control, atropella a tres personas en un jardín infantil. Y en lo ocurro, atropellan a un ciclista y después atropellan a tres peatones y matan a dos. Entonces, aquí el problema es que en la ciudad, tengamos espacio o no tengamos espacio, tenemos que poder compartirla. Y para poder compartirla, más que construir más cosas posiblemente, o de hecho hay que trabajar en educación, como señala Raúl, en mejoras de, no sé si infraestructura, pero sí legislativa, sí regular que las velocidades máximas se bajen. Hay multas súper claras en la ley de tránsito para los ciclistas que andan por la vereda, porque la bicicleta es un vehículo y cualquier vehículo de arriba de la vereda tiene una multa. Entonces la pega es esa. Y hay proyectos interesantes, como bien señalaba Iván, en las Condes están eliminando estacionamientos para hacer pistas en la calle para ciclistas. La Municipalidad de la Florida está trabajando en zonas de velocidad máxima a 30, justamente para reducir accidentes y conflictos y no necesariamente una infraestructura. Entonces, aquí tenemos que entender que el problema, lamentablemente, es el mal uso del auto. No es tener o no tener auto. Es que la gente lo usa mal, que hay un desconocimiento brutal de la ley de tránsito, no solamente por los usuarios, sino también por la autoridad. Y cuando digo usuarios, digo peatones, ciclistas y automovilistas. Y hay mucha pega pendiente de las autoridades comunales, del Ministerio de Educación, de la CONACET y de Transporte. Iván, te doy la palabra. Yo sé que tenías un punto interesante, pero también me gustaría agregarle a eso algunas de las medidas que se han implementado, que por ejemplo son cerrar ciertas calles, produciendo muchas veces el enojo de los automovilistas, que podríamos decir que es el enemigo común, parece, en este caso. ¿Es también una solución que algunos días, por ejemplo, las calles puedan ser usadas libremente por peatones y ciclistas? No para lo que estamos hablando. No para lo que estamos hablando. Esos días en que se cierran las calles tienen un énfasis o un objetivo recreacional, que es hacer deporte con la familia, disfrutar la ciudad, que no es lo que estamos hablando acá. Lo que estamos hablando acá es la bicicleta como sistema de transporte, como un modo de transporte, para ser más exactos. Pero yo ahí creo que es muy difícil que tú, incluso subiendo las penas que ya existen, puedas tener a policía o a inspectores municipales fiscalizando. La verdad es que eso va a tomar mucho tiempo, y yo estoy de acuerdo que hay que tener un programa de educación y que también va a tomar tiempo. Entonces, ¿qué hacemos en el intertanto? En el intertanto hay que acelerar la construcción de infraestructura especializada. Hay que, por otra parte, no solo fomentar, sino que construir en las estaciones de metro, una idea muy antigua pero muy potente, puntos de intercambio que permitan que la gente que vive, sobre todo, fuera de las terras de 5 kilómetros, que vive en comunas como Maipú, como Guilicura, donde vive la mayoría de los santillaguinos, puedan, digamos, usar bicicletas haciendo intercambios con el metro. Y también ampliar el sistema de bicicletas públicas, que hoy día funciona solamente solo en dos comunas, al resto de la ciudad, como se hace en Francia, con el Belic. Entonces yo creo que hay un conjunto de acciones que tomar. Porque, ¿sabe lo que pasa? Que lo que uno ve en la autoridad es mucha promesa, poca concreción, y eso te da espacio, ¿cierto? Esa promesa y esa poca concreción, para que en el entremedio se hagan campaña, donde vaya una autoridad en la tele, en un matinal, y diga, miren, con un casquito, hay que ponerse el casquito, le va a pasar una multa, pero eso es maquillaje al final. O sea, acá hay que tomar decisiones, hay que invertir, hay que hacer cambios en la ciudad, y después quisiera tocar, no solo el tema de la bicicleta, porque la bicicleta afecta a un 8% de los usuarios del transporte, sino el tema, sobre todo, del transporte público, los buses y del metro, que lo estamos dejando fuera en esta discusión, pero muy relevante. Vamos justamente a tocar ese tema, ahora vamos a hacer un pequeño corte, y vamos a volver a conversar respecto a cómo poder usar nuestra ciudad, a ser más tolerante, el respeto de las veredas, de los espacios públicos, volvemos con eso. Estamos debatiendo respecto al respeto, podríamos decir, en las calles, al uso de las veredas, quiénes son los dueños, y estamos aquí con un panel que está justamente entregando los aportes interesantes en esta materia. Y estábamos conversando respecto a las soluciones, a cómo integrar, sobre todo este aumento que hay del uso de la bicicleta. Iván, tú comentabas que, finalmente sabemos que se están incorporando al transporte público, tenemos un transporte público, sabemos, con claras deficiencias. ¿Qué se puede hacer ahí? Por ejemplo, te comento, hay medidas que están buscando, por ejemplo, que en un tiempo más, el Vero de Áñez se acorte, se deje una vía menos, para que las bicicletas puedan ocuparla. ¿Es esa una buena medida, el rediseño de nuestras calles, sabiendo que eso además también puede generar más congestión, más problemas, y que tengamos una ciudad aún más ahogada, podríamos decirlo, en ciertas horas, punta? Yo creo que independiente de la solución, lo que es peligroso es que se haga por partes y parchado. O sea, por ejemplo, la autoridad comunal toma una decisión, y no hay alguna cosa más conjunta. ¿Qué es cómo funciona? Exacto. ¿Qué es cómo funciona? Efectivamente. Por ejemplo, en el caso de las Condes, encuentro muy buena la decisión de haber hecho Renato Sánchez, una calle donde los estacionamientos además se ocupaban de forma, digamos, irregular, porque no se permitía, al hecho no se clauía ahí, si mirar aquí en Isabel la Católica, y esas medidas son muy buenas. Pero, finalmente, la idea de que este sistema se pueda conectar entre sí, y ahí está la gran debilidad, pero además que se pueda vincular a otros sistemas, buses, metro, lo que hablamos antes, ya sistemas de arriendo de bicicleta, y para eso se requiere integrar la red de ciclovía a una planificación más, digamos, podríamos decir, coordinada del transporte. Y ahí, yo quiero resaltar los dos puntos al menos. Yo creo que el debate de la bicicleta es un debate sano, necesario, yo creo, a diferencia de otro, que es un método, es un modo de transporte que saca autos de la red, y que hay que fomentar y potenciar. Pero no hay que perder de vista que el gran sistema de transporte hoy día que mueve el grueso a la población son los buses y son el metro. Y ahí estamos todavía teniendo problemas nosotros que resolver. Entonces, lo que sería deseable es que esta discusión que se ha abierto con la bicicleta, se trasladara una discusión sobre el transporte de Santiago, y esa discusión sobre el transporte de Santiago, toma estas dos aristas que te comento. Primero, ¿cómo hacemos para que la red de metro no se colapse la línea 1, se siga ampliando? Hay tres líneas que se están evaluando que son muy interesantes. Y en segundo lugar, ¿cómo damos a los buses y a ciertos corredores de buses un estándar tipo metro con corredores bien diseñados, con paraderos que puedan tener además lugares de intercambio con bicicletas? Y empezamos a avanzar esto de forma sistémica. Y a eso le agregamos los trenes, al que funciona Rancagua, el que va a ir a Lampa, el de Melipilla, a eso le agregamos en todas las tranvías que se han propuesto, entonces ya la malla de Santiago empieza a cambiarte, fija, de ser una mirada solamente de las micros o de la ciclovía que construye un alcalde o una alcaldesa a una mirada de ciudad donde estos sistemas de transporte tienen que combinarse entre sí para poder funcionar. Yo creo que ese es el paso que tenemos que dar ahora y al igual que el caso de los bicicletas se requiere de decisiones, acciones, menos discursos, más hechos. Raúl, tu opinión respecto al tema, no sé si ustedes también como grupo han podido reunirse con ciertas autoridades o han hecho ciertas exigencias. Tú tienes un punto interesante que es cómo incorporar la educación vial en los colegios. ¿Crees que ahí falta responsabilidad o compromiso por parte de las autoridades? Mira, hay un tema que es bien importante. Dentro de los planes de estudio del Ministerio, la educación vial prácticamente desaparece. Es muy poco lo que se manifiesta a través de textos escolares. Eso yo lo sé porque soy editor de textos escolares. Y simplemente, digamos, no existe programáticamente los contenidos necesarios como para que esto se vaya solucionando de otra forma, que sea, digamos, lo que yo digo a través de la buena letra. De momento no nos hemos podido juntar con autoridades. En algún momento lo haremos. Espero que César nos acompañe en ese momento. Pero la solución, digamos, siempre va por el lado de la educación y la formación del ciudadano. En este caso, de ciudadanos pequeños que se van a convertir en adultos. Y a la vez también, digamos, me extraña un poco la falta de respuesta rápida o falta de respuesta explícita de las autoridades para el tema del transporte en general. Ya sea como peatón, ya sea como ciclista y ya sea, en este caso, digamos, como automovilista o a través del metro o de las micros. El Transantiago lleva varios años y no ha logrado solucionar nada. De hecho, uno de los motivos por los cuales aumentó la bicicleta es precisamente la mala implementación del Transantiago y todos los años posteriores que ha estado funcionando de forma deficitaria. De alguna forma, la gente se las comenzó a arreglar para transportarse, que fue el medio de la bicicleta. pero las autoridades, aparte de promover el uso de la bicicleta, descuidaron los usos que usa la bicicleta. El grupo nuestro no tiene nada en contra de las bicicletas. De hecho, en el caso mío, yo soy un ciclista ocasional. Hay varios ciclistas que se han integrado al grupo. Son bastante concordantes en nuestras demandas, pero falta, digamos, la voz y el mando de las autoridades de decir, bien, vamos a comenzar a hacer las cosas de forma organizada y vamos a comenzar a dar soluciones a todo lo que es el tema del transporte de peatones, de ciclistas, de automovilistas y obviamente que toda la razón que la soporta. César, yo sé que tú estás como por el buen uso y más bien la responsabilidad de los ciclistas, pero sabemos también que hay muchos que finalmente y hasta hay personas que les molesta el término furioso para llevar a otro tema el debate. Me gustaría también que tú nos aclarás ese punto porque muchos dicen ya parten con una actitud beligerante o decir, respétenme y muchos automovilistas la verdad es que tienen que lidiar también con ciclistas bastante imprudentes que provocan accidentes entonces ahí me gustaría conocer tu opinión. A ver, primero un tema del nombre, de hecho me hubiera gustado comentar al principio, nosotros nacemos como ciudadanos furiosos en el proceso de la transición a la democracia, ese es como el contexto y esto es culpa de un grupo de periodistas que formaron el grupo además, que les gustaba mucho describir al diario La Época y la Tercera crítica social y cultural en ese proceso y además de la perspectiva de los ciclistas sin promover el uso de la bicicleta. El nombre nos pareció atractivo pero eso lo mantenemos y el discurso trae que somos ciudadanos furiosos y que queremos cambiar este sistema que nos molesta a través del pedaleo por lo tanto y por eso insistimos que somos furiosos ciclistas y no ciclistas furiosos porque no somos ciclistas ni que andemos agresivos ni nada. Por el contrario creemos que justamente la ciudad vamos a lograr cambiar a la medida que nuestro comportamiento sea distinto seamos amables seamos respetuosos y la regla que hacemos es esa como agrupación independiente de la actividad que hacemos enseñamos a la gente a usar la bicicleta ayer justamente hicimos una actividad con otros grupos de ciclistas en el Colegio Pedro Valdivia para enseñar a los niños a cómo usar la bicicleta señales de tránsito y todo eso. Tenemos un problema de actitud pero que el otro día de hecho una periodista en una radio discutía con Iván Valenzuela y le decía ¿sabéis qué pasa? Que aquí hay también un tema de revanchismo. Durante muchos años el automovilista era el amo y señor de las calles lo sigue siendo con estudios bien prepotentes y bien prepotentes también entre ellos. Entonces hay muchos nuevos ciclistas que venga al transporte público o venga al auto particular como en mi caso tiene un poco esa bronca dentro y la expresa. Situación que me parece que es lamentable. Hay muchas veces ciclistas que están siendo un poco irresponsables y también sabemos que hay algunas actitudes que ustedes no comparten como por ejemplo O sea, no solamente responsables sino que además perdón la palabra pero pelotudos. Yo cuando voy a buscar a mi hija y veo que viene un ciclista por la vereda yo no me muevo y pobre que me diga algo porque si me dice algo le explico con mejor tono posible con mi mejor cara de que no es el lugar para él y que si se siente obligosa la vereda por miedo por inseguridad por desconocimiento ok pero con el máximo respeto por los peatones que se baje que pase más despacio que no toque la bocina y que no emita ningún comentario porque no es el lugar que le corresponde. Y hay un tema y hay un tema y que sí nosotros somos pro educación más que pro infraestructura si bien la infraestructura puede ser una solución más rápida como lo está haciendo las Condes o lo está haciendo la Florida creo que los grandes cambios los vamos a lograr en el mediano y largo plazo a través de procesos educativos a mí me gustaría 10 días más traer a mi hija mayor que vive en Austria austriaca ella tiene un proceso de formación escolar que a los diseños la certifican como usuario de las vías públicas como peatones cosa que en Chile y que es solo escolar no tiene ninguna otra validez pero ella tú la parás en un semáforo en Santiago me pasó hace 3 años Parque Bustamante 7 de la mañana luz roja no pasaban ni palomas y ella no iba a cruzar la calle porque estábamos con roja y me dice los tontos pasan con roja yo tengo un batido ahí porque si la educación siempre es importante yo creo que es indudable y campañas educativas se han hecho desde no ayude a limpiar si no ayude a limpiar no ayude a sucia que es una antigua que se hacía en el centro de ahí en adelante y siempre son usadas por los gobiernos de turno como una manera fácil de gastar recursos en cosas que no quedan y finalmente que no tienen mucha trascendencia porque el cambio cultural es un cambio de largo plazo entonces lo que tenemos que preguntarnos acá ¿qué hacemos en el intentanto? ese es el punto que me gustaría que justamente le iba a preguntar y tenemos dos salidas una es hacer estas campañas donde los alcaldes se disfrazan se ponen cascos salen con bicicleta y con niños yo creo que hacen el ridículo te voy a decir simplemente hacer unas campañas bueno te fijas y decís que íbamos a impulsar la cultura es como ahora que el planeta está contaminado hay que apagar la luz no sé a qué hora cuando tú tienes en Chile hoy día Osorno Temuco Valdivia no sé cuántas ciudades del sur con episodios críticos casi todos los días la gente se ahoga el día del planeta apagamos una luz como gran cosa salen además en bicicleta apagando luces yo creo que esas cosas terminan en cariquetuzando cariquetuzando desvirtuando cualquier política pública hacer en esta materia porque tú puedes porque tú puedes hacer eso pero es que se confunde entonces por eso yo insisto en los hechos cuando tú ves a una autoridad comprometida con los hechos con hacer ciclovía como hizo Peñalosa en su momento con cerrar carriles y dejar los solo buses con transformar situaciones en parque con extender el metro cuando tú ves acciones decididas de la autoridad en cambiar lo que existe hoy día las campañas ocasionales van a entrar mucho mejor y si eso no existe porque ¿sabes qué es lo que ocurre? que lo otro te insisto primero se diluye es de largo plazo y cada gobierno no cambia como prioridad puede cambiar la política absolutamente de acuerdo contigo entonces ¿qué hacemos entre medio? yo te insisto lo que hay que hacer es infraestructura especializada puntos de arriendo de bicicleta 100 puntos de arriendo no los que hay ahora en varias comunas puntos de intercambio con el metro con los futuros trenes suburbanos que es construir los trenes suburbanos además y potenciar otro sistema de transporte pero ver esto como una red conectada y no como acciones aisladas y menos cuando termino acciones comunicacionales de alcalde disfrazado en bicicleta que me merecen pero precisemos Peñalosa ex al gran el alcalde de Bogotá la alcaldía mayor con poder sobre la ciudad con aspiraciones presidenciales ahora es pasamundo y acá bueno y con Mocos permanentemente peleando en ese tema trabajando acá yo tuve la suerte de trabajar allá y acá ¿qué tenemos? tenemos alcalde que son dueños de fundos que siendo la misma tendencia política son incapaces de ponerse de acuerdo para ver en qué cargue conectan la ciclovía cuando el Banco Mundial a través del proyecto que financió las obras de Ñuño a Provincia de Santiago y los Zabat y la B llegaron por Antonio Vara Zabat por el oriente y la B por el poniente bueno a la interacción comunal es un nuevo punto y los o sea los alcaldes ni siquiera tienen que ver tienen que ver aquí con el tipo que está en dirección de tránsito en urbanismo y en planeamiento que no es capaz de conversar con su vecino comuna porque además su jefe le da otra instrucción sin preguntar cuál podría ser la mejor solución y esa comuna la resolvimos solamente porque la fuente de financiamiento era externa bueno pero ahí lo que tienes que hacer tú claramente son dos opciones o sea es inviarle que se pongan de acuerdo 40 alcaldes o 37 alcaldes con suerte entonces tienes que tener una autoridad metropolitana que puede ser el gobierno regional el intendente que ha querido tomar este rol y esperemos que lo logre o algún ministerio o alguna reforma bueno y está dentro de una de las propuestas que se hace bajo esta administración ¿hay o no hay algún tipo de buen augurio de lo que podría ser de una autoridad encargada exclusivamente del transporte porque es uno de los anuncios que se ha hecho de la administración una persona que esté responsable de poder coordinar todo el sistema de transporte público y que no dependa netamente de todo lo que tiene que ver el ministerio todos los casos conocidos que tenemos Bogotá, Curitiba, Nueva York Toronto no con este alcalde en todos los alcaldes han tenido los alcaldes han tenido un rol muy relevante entonces y un alcalde mayor o un gobierno metropolitano no 37 que se pongan de acuerdo y con obras concretas con medidas de educación y con menos yo diría pirotecnia perfecto bueno les quiero agradecer yo sé que hay muchos temas que se quedaron en el tintero pero sin duda esto habla de lo importante que es debatir y poder discutir estos temas que nos competen a todos estamos hablando no tan solo de Santiago sabemos que esto se llama El Paraíso en Concepción en Temuco en varias ciudades de nuestro país en La Serena así que les agradezco muchísimo haber estado junto a nosotros y obviamente está extendida la invitación a que podamos seguir debatiendo estos temas muchas gracias gracias a ustedes y bájense la derecha bueno vamos al corte y luego vamos a volver gracias